El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastó una propiedad asegurada al crimen organizado en Cancún, Quintana Roo, en $25.900.000. Se trata del segundo piso de la Torre Norte del Centro Empresaria Cancún, ubicado en Avenida Cubulcán, kilómetro 12.5, en plena zona hotelera del destino turístico. El precio de salida era de $25.584.721, por lo que subió a $315.279.000 con respecto a su valor inicial. La propiedad fue vendida en la segunda subasta de bienes del INDEP ante SAE en plena contingencia sanitaria por COVID-19. Durante el ejercicio realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, al que solo ingresaron 15 postores sin acompañantes, también se vendió un terreno en el Marqués Querétaro. Se trató de la tercera subasta con sentido social a martillo realizada en Los Pinos y en lo que va de 2020, cuyo dinero recaudado será destinado al fortalecimiento del Insabi.